¡Suscríbete al canal! Pero todos van muy de la mano. Y el de rebelión en la granja dice, defender la democracia implica destruir la independencia de pensamiento. Esto lo decía alguien que murió en el 50, en el año 50, 1950, evidentemente. Nacido en la India, inglés, evidentemente, de tela, ¿no? Tela. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora, Orwell, en un libro u en otro, ya lo dijo. Pero, a pesar de que Fijo piense que se equivocó de fecha, pero para atrás, yo creo que no ha leído tampoco. En fin, bueno, eso es lo que tenemos. Como Aristóteles también decía, ¿no? La democracia tuvo su origen en la creencia de que, siendo todos los hombres o toda la humanidad, todas las personas iguales en cierto aspecto, lo serían en todos. Y eso es lo que intentan hacernos creer. Que todos somos iguales en todo, cuando no es verdad, cuando es mentira. Cada uno tiene unas capacidades para unas cosas, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y no pasa absolutamente nada. Igual que cada uno conoce sus límites. Cuando hacéis trading, cada uno conoce sus límites del cangrele. Pues yo aguanto hasta aquí, mis nervios no aguantan más allá de esto. O simplemente, mi nivel de riesgo no requiere más allá de cuatro cositas. Pero no están vendiendo la moto. Y ya ha quedado, ha quedado claro, confirmado. Europa está argentinizada completamente. Hace poco decíamos, no, esto no nos va a pasar aquí en España. No, no, hombre, no, ¿cómo va a pasar eso si estamos en Europa? Poco a poco vimos cómo Europa se iba ablandando y convirtiéndose en otra cosa, los políticos, manipulando de unas formas un poco extrañas. Y ahora ya el Banco Central Europeo ha confirmado que efectivamente la clase media se la van a cepillar. Es la que van a terminar esclavizando, amargando y haciendo que se pire, donde sea, pero que se vaya. Porque es la que va a pagarlo todo. Y eso es imposible. Al final revienta por algún lado. Ahora, el día que reviente yo no me gustaría estar ahí. Para nada. Pero, como se ha hecho creer a varias generaciones que todo es muy bonito, que el mundo es maravilloso, que la gente es buena, que mil cosas que se están haciendo ver o intentando hacer ver, que son fantásticas, y que todo es muy bonito, piensan que no existe la parte cruel. No existe ese afán conquistador, ese afán de voy a ir a por ti. Y se asustan porque en Ucrania, en una guerra, no hay internet. Uy, es que he estado viendo varias entrevistas en la calle. Uy, ¿qué haría yo si estuviera en Ucrania sin internet? Me cago en todo lo que se venía. De verdad, es increíble. Pero bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está esa operación que teníamos abierta. Vamos a ver cómo terminar de operarla y por qué. Ya sabéis que me gusta deciros el por qué. Así que venga, vamos a verlo. Que es sábado, sabadete. ¿Qué tal están las altcoins? Y comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, en cuanto a esta operación que estuvimos viendo, estamos en la cuenta demo de Skilling que tenéis por ahí en el link. Vamos a hacer una cosa. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarme de aquí en medio y ponerme aquí en un ladito para no molestar y ver un poquito cómo funciona aquí la cosa. ¿Qué pasa? Que bueno, tenemos aquí la posibilidad de hacer una figura de doble techo. En teoría y probablemente, fijaros que tenemos aquí una línea de tendencia de muy corto plazo. ¿Vale? Y tenemos otra acelerada aquí. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues tenemos dos posibilidades. Una y dos de caída en un momento dado. Si perdemos el vértice, ¿vale? Sí que nos podríamos venir más abajo. Si no perdemos el vértice, lo más fácil es que nos apoyemos en esta línea de tendencia y tengamos todavía otra subida más. ¿Qué pasa? Que volvemos a tener, o al menos aquí no lo vemos, ¿vale? Pero si lo vamos a ver ahora en el análisis, volvemos a tener otra divergencia en horario y se está creando una divergencia en cuatro horas. Una divergencia bajista. Entonces, bueno, a ver si se puede aprovechar y podemos hacer algo. De momento, ¿qué voy a hacer con esta operación? Pues fijaros, como son CFDs, vamos a abrir aquí, vamos a mostrar la tabla. Tengo aquí debajo varias, bueno, es que no me deja ahí, no se puede ver así, o sí, vamos a ver si podemos hacer. Ahí, venga, ahí sí se puede ver, ¿vale? Tengo las operaciones abiertas. Entonces voy a coger estas, las dos más antiguas, la de 343 y la de 295, y vamos a cerrar una. ¿Vale? Ok, quiero comprar esa posición. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a cerrar la otra. ¿Vale? Ya está ejecutada, ¿vale? Perfecto. Esta también. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ahora que tengo que he cerrado el 50% de la operación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque lo que ya tengo un objetivo cumplido, que era llegar a un objetivo. Una vez que he llegado a él, vinimos, caímos, retesteamos, vemos que empieza a perder fuerza, tenemos la posibilidad de hacer doble techo. Pues lo mejor es cerrar aquí una parte importante de la operación. Ahora bien, que venimos atrás, ¿qué haría yo? ¿Vale? ¿Qué haré? Será comprar 0,20 de lo que he vendido, aparte de los beneficios, ¿vale? Tengo mi 0,20, el 0,20 de 0,2 que había puesto. Pues cuando caiga aquí, compraré un 0,02. Si cae aquí, no voy a comprar nada, porque de momento no me valdría la pena. Pero si cae aquí, compraré un 0,2. Si cae aquí, es posible que en mente ahora ya mi stop loss, ¿vale? Lo dejaré más o menos en la zona un poquito por debajo, ¿vale? Más o menos aquí. En la zona de los 19.765 aproximadamente, dejaré mi stop loss. ¿Por qué? Porque como bien he dicho, si perdemos este vértice que cae aquí, pues seguro es posible que hagamos doble techo con una M y nos vengamos a la zona de 19.300, más o menos. Entonces, bueno, si cae ahí, pues ya cojo los beneficios de todo y ya está. Ahora, aunque yo coja 0,2 aquí en esta línea de tendencia acelerada, ¿vale? En ese punto, más o menos en la zona de 20.250, las otras dos posiciones que tengo en beneficios van a hacer que todo tenga beneficios. Pero si cae, recogeré beneficios. Si rebota, ¿vale? Que es otra de las posibilidades, es decir, viene aquí, aquí compro y sube, ¿vale? Vale, pues yo sigo con la operación adelante. Pero ya yo, ahora mismo, en este momento, acabo de recoger beneficios de una cuenta de demo que era de 10.000 pavos, ahora mismo está en 11.128. No está mal, ¿vale? Vamos ahí poquito a poquito, vamos pasito a pasito y viendo cómo hacer las cosas. Si os sirve de ejemplo, bien, y si no, pues oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo hago las cosas con una intención y luego ya cada uno que haga lo que quiera, porque al final cada uno es responsable de sus propias operaciones. Y esto es una cuenta demo en Skilling que tenéis por aquí debajo. Un link, es un link de referido, por si a alguien le gusta la plataforma y quiere operar en ella. Recordar siempre que operar en el mercado, piensa en cualquier mercado, ¿vale? El mercado de cripto es un mercado que tiene mucho riesgo. Pero si a eso le añadimos futuros, pues más riesgo. Si a eso le añadimos CFDs, más riesgo. Es decir, es un mercado de muy alto riesgo. Aunque sea spot, ¿vale? Os digan lo que os digan. Aunque sea un mercado spot y ahora vendrá el típico que piensa, pues eso, de esa manera y dirá, ya, pero fíjate, resulta que ha caído un no sé cuántos por ciento, bueno, un 75% Google, un 75% ha caído Amazon y no sé quién y no sé quién. Vaya, vale, vale, te lo compro. Sí, pero porque son momentos de alta volatilidad, son momentos de caída de mercado y posiblemente sean momentos de claudicación de mercado. Vale, pero eso no implica que dentro del mercado cripto no haya riesgo, ¿vale? Hay muchos riesgos, evidentemente, lo hay en todos los mercados, pero en este, más, ¿vale? Porque es más volátil. Tenedlo muy en cuenta, de verdad. Bien, en cuanto a Bitcoin, bueno, pues lo que os decía en el otro gráfico no se ve, siempre vemos futuros que varían un poquito, ¿vale? Dependiendo de la casa en la que estés haciendo o en la que estés operando, puede variar un poquito ese valor. Pero aquí en BitMEX, que normalmente se perden en Binance, que es donde normalmente analizamos el mercado spot y a partir de ahí lo trasladamos al mercado de futuros, bueno, pues vemos que hay una pequeña divergencia, ¿vale? Porque tenemos que contarlas al cierre, ¿ves? Esto es cierre y esto es un cierre. Entonces tenemos una pequeña divergencia ya en cuatro horas. Esto es ascendente y, sin embargo, aquí es descendente, ¿vale? Esto está bastante claro. Esa divergencia es clara. Además, también tenemos precios ascendentes y tenemos también el volumen descendente, ¿vale? Desde este punto sería aquí. Desde este máximo hasta este máximo ha ascendido el precio y el volumen ha descendido. Pero evidentemente nos pilla fin de semana por dentro, pero también nos ha pillado viernes y nos ha pillado... Pero bueno, la divergencia está ahí, tanto en volumen como en RSI. Vamos a eliminar estas líneas para no volvernos muy locos con todas las líneas. Y también, ¿vale? Vamos a ir a una hora y vamos a ver que teníamos... Bueno, tuvimos una divergencia importante que fue la que jugamos el otro día, ¿vale? Esta divergencia. Tenemos un ascenso muy grande y teníamos un descenso, ¿vale? Más o menos hasta aquí. De aquí. Aquí, esta zona. ¿Vale? Teníamos un descenso en el RSI. Con lo cual, lo que era más probable, pues que a partir de este punto, más o menos, y perder la línea horizontal que teníamos aquí de máximos, en la zona del 70%, pues empezásemos a caer. Efectivamente, caímos. Estuvo bastante bien. Fue bastante majete. Quizás, bueno, pues podía haber estado un poquito mejor, pero bueno, estuvo bien. A partir de ahí empezamos a rebotar. ¿Y qué pasa ahora? Pues que volvemos a tener otra divergencia. Fijaros. Se había perdido la divergencia, ¿vale? Porque al rebotar se perdió. Pero la línea que tenemos descendente, bueno, esta. Y aquí, sin embargo, aquí arriba, tenemos también que el precio asciende. ¿Vale? Es más o menos como en el caso de la de 4 horas. De hecho, es la misma. Pero asciende el precio, desciende el RSI. Y también, además, el volumen. El de picos, ¿vale? Porque lo que es el general, bueno, pues aquí ha ascendido un poquito, ahora empieza a bajar un poco. Bueno, bueno, no está mal, ¿vale? Para ser sábado no está nada mal el volumen en rango horario. Dicho esto, la que me interesa, la divergencia que nos debe interesar, al menos la que a mí me interesa, es la de 4 horas. Y la figura que está formando, más clara en 4 horas, podría darse, ¿vale? Que sea ese doble techo. ¿Terminaba de cerrarlo? No lo sé. Como hemos visto, vamos a este autográfico. Tenemos la línea acelerada del vértice de lo que podría ser ese doble techo. Y tenemos la línea de tendencia desde este mínimo que hizo el arranque en 4 horas y este mínimo fue el que hizo el arranque en el rango horario. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo qué tal se comporta. Es lo que tenemos que seguir. Vemos, por otra parte, pues que el SP500 cerró muy potente. Cerró por encima de la media de 100. Vamos a ver qué tal abre el lunes, cómo va trabajando. Y, importante, el gap que podamos tener en cuanto a los futuros del CME. Los futuros se pararon en la media de 100. Se quedaron ahí, bueno, la media, un poquito antes, ¿vale? Tonteando. A ver si eran capaces de romper al alza. Pero, bueno, ahí se quedaron. La cosa como es, las dos últimas velas de los dos últimos días no han sido muy potentes. ¿Vale? En comparación con estas dos anteriores. Para pasar la media de 50. A mí no me termina de convencer eso. ¿Vale? Pero, bueno, para gusto los colores. 20.680 nos está marcando en diario. En 4 horas creo que era 20.700. Sí, 20.700. Y estamos actualmente en 20.822, ¿vale? 25, 20.800 y pico. Entonces, de momento tenemos un gap de ciento y pico dólares al alza. Más o menos, ¿vale? Será de 200 en breve. Bueno, pues a partir de ahí habrá que intentar jugarlo. ¿Qué quiere decir este gap? Que si ahora entramos, o como norma general, cuando hace esto, si ahora entro en un corto, o en este máximo entro en un corte, me puedo esperar que nos caiga, pues más o menos hasta, como poco hasta esta zona, ¿vale? Para ir acercándose. Ya sabemos que cae luego un poquito más, luego vuelve a subir, luego tontea, ya veremos qué quiere hacer. Lo que suele hacer los fines de semana me concuerda bastante con tirar esta línea de tendencia que venga, se apoya aquí y luego suba. Ahora bien, si la pierde, ¿vale? Esta es nuestra frontera. Si la pierde, nos vamos al doble suelo. También tenemos la frontera en el RSI. Tenemos esta línea de tendencia de RSI que la estuvimos siguiendo el otro día y vimos como aquí la perdía y podía irse abajo y al final recuperó el canal de RSI. El jodió muy, muy bien. Un bote, dos botes, tres botes. Estos dientes de sierra. Fijaros la potencia que hizo del precio de la alza. Pues bueno, si sigue haciendo botes aquí en el canal de RSI, por encima de esta línea de tendencia, pues seguirá subiendo. Que es probable que lo haga, ¿vale? Y que la divergencia sea un poquito más grande. Ahora, en el momento que lo pierda, ya sabemos dónde vamos. Al menos a la zona de 50%. Bueno, pues podría ser una caída interesante dependiendo del punto de subida. Así que tener esto en cuenta, el que lo quiera tener en cuenta y el que no lo quiera tener en cuenta, pues bueno, lo tenga en cuenta. Esto es así. En cuatro horas, bueno, pues ha intentado ir otro pellizco al alza, a la zona de resistencia. No ha llegado todavía. Estamos en sábado, es normal. También el RSI está bastante desgastado. Y fijaros la pedazo de divergencia bajista que hay. ¿Vale? La tenemos ahí. Plaf, con un ángulo tremendo. Y, sin embargo, aquí también tenemos otro ángulo tremendo. ¿Vale? La divergencia es importante. Bueno, en el volumen hay poca, no hay mucha, pero también en los máximos de volumen, pues hay bastante divergencia. Pero bueno, lo importante está sobre todo en el RSI. Vamos a ver qué tal se comporta. Y, de momento, la pinta que tiene, la pinta que tiene es de poder venir a apoyarse, por lo menos, en la zona de los 1.570. Y, a partir de ahí, ya veremos, ya decidirá qué es lo que quiere hacer. Y, sobre todo, cómo los mercados van el lunes. En cuanto al resto, pues bueno, el total market, evidentemente, subiendo bastante. Y, ¿qué pasa si tenemos a un, vamos aquí, por aquí, a un Ethereum subiendo un 5% y a un Bitcoin que está subiendo un 1.18? Es decir, Bitcoin no está subiendo demasiado, pero, sin embargo, está entrando bastante dinero. La dominancia de Bitcoin está bajando. Ha perdido la zona de 41. Yo pensaba que se apoyaría ahí. No, no, pero la ha perdido. Esto es, a mí me gusta, me gusta bastante, ¿vale? Que suba Bitcoin y que pierda toda esta dominancia, me gusta mucho. Esto significa dos cosas. Uno, que las altcoins están ganando. Y dos, que Bitcoin, dentro de que mi pensamiento es que pierda dominancia y que gane valor, para que no afecte al resto del mercado, el cripto de tanto, cuando pierde valores, pues quiere decir que las altcoins, jaja, sí que han salido a la alza. Bien, ¿qué pasa con Cardano? La number one, la número uno. Bueno, pues que ha intentado salir a la alza a la zona que tenemos marcada. No ha podido de momento con la medida de 50, pero sí que ayer dijimos, y si rompe esta zona justo en la que estamos, tendríamos una especie de, como un 12%, ¿no? Sí, efectivamente, más o menos un 12% a la zona. Ha estado subiendo un 8%, un 8 de algo. Bueno, bien, vamos a ver qué pasa mañana y cómo termina el día hoy. Va bastante, bastante bien. Está interesante. Bueno, más que un 60%, o sea, una auténtica valoridad. Vamos a las perdedoras. Bueno, si va a Doge, la mía, si va a Doge, lo voy a quitar y todo, porque si no, no vale la pena ese par. MDX, un 12%, FA, OVR, que bueno, siempre que pasan estas cosas, baja OVR contra el Ethereum. RIF bajando un 5% y a partir de ahí, poca leche, pero en la parte positiva, a ver si se me da la vuelta esto. Vale, aquí está Musk, un 60%. Dodge contra el euro, un 56%. Dodge contra el dólar, un 56%. Tremendo. Shiba, tenemos a Doge, pues a Shiba. Shiba, casi un 15%. Evidentemente, ha estado un poquito mejor, ¿vale? Un poquito bastante, pero claro, cuando empezamos a intentar romper una serie de zonas, pues al final lo pagamos, ¿no? Pero está bastante bien, muy, 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 bueno, bastante bien, es una pasada. Mina, Hot, Bake, CRTS, XPR, no XRP, vale, XPR, también bastante bien. Y NJ, 8%, fantástico. Lead también, así que bueno, en general, muy, muy bien, moviéndose bastante bien las altcoins, cosa que bueno, pues ha dado bastante margen, chicha alegría en el mercado, porque sé que hay mucha gente que está saliendo de cosas. Yo la aprovecho para soltar. Fijaros, Shiba, como la subida en la que estaba teniendo, pues se rompía todo el RSI brutalmente. Y bueno, yo creo que es posible que tenga mañana vela verde. No sé si luego se dará la vuelta, mañana mismo, no lo sé. Pero bueno, paciencia con eso y si consolida por encima de la media 200, estará bastante bien. Tener cuidado, vale, tener cuidado porque ahora mismo cualquier, lo que digo, cualquier noticia negativa que haya, que aunque no tenga mucho que ver con los mercados, el tema de resultados empresariales, ya habéis visto lo que ha pasado estos días, que no ha afectado demasiado ya, pero es que tampoco hemos subido demasiado. O sea, toda la gente que está echando las campanas al vuelo, vale, si nos vamos a los resultados de diario, lo máximo que hemos subido en un día, que fue esta vela, fue un 3,88 y esta otra, vale, un 3,44. En los otros tres días siguientes a esta subida, todavía no hemos sido capaces de hacer ni una vela más grande por un lado, vale, en jueves, viernes y sábado, no hemos hecho ni una vela más grande y estamos consolidando un poquito ahí, intentando hacer ese caminito ya. Pero no hemos ido todavía a la parte importante de resistencia y nos estamos empezando a desgastar, todavía queda mucho margen, evidentemente. Pero ojo, no nos confiemos que esto no es una subida ni de un 10, como fue, por ejemplo, esta vela de aquí, 10,5%, ni cosas que hemos visto ya, ver cómo Bitcoin trabaja. Que evidentemente está muy bien este movimiento, sí, pero todavía no ha hecho nada importante el movimiento. Vamos a ser realistas, lo único importante, bueno, el primer objetivo del movimiento, romper esta línea de resistencia que teníamos, 20,500, venga, vale, la rota. Ahora vamos a la de verdad, la de verdad, ¿dónde está? La primera de verdad está aquí, en 22,500. Y la siguiente está en 25. Vamos a ver, ¿vale? Paciencia, y bueno, pues a ver si es capaz de romper eso. Si es capaz de romper eso, pues ya empezaremos a pensar en otras cosas. Pero hablar ya de 30,000, de 40,000, cuando estamos todavía en 20,800, mucho cuidado. Eso es como alguien que me... no recuerdo quién fue. Bueno, hubo varios que me saltaron el otro día, el viernes. ¿El viernes fue o...? No, aquí, con esta subida, si no me equivoco. Estábamos en 20,800, una vez así, y me dice, hoy vamos a ver los 21,000. Digo, joder, qué huevos tienes, eso lo tiene por... ¿Por qué no lo dijiste eso cuando estábamos en 18? Que hoy íbamos a ver 21,000. Si lo dices, cuando estamos en 20,800, como que... No sé, eso es... En fin, suena un poco ventajista. Pero bueno, dicho esto, poco más que añadir, pasar un buen fin de semana, y, como digo, siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.